La escultura del ángel caído, obra de los artistas chinos Xuanzuan y Peng Yu, conmociona al mundo desde Pekín con sus sobrecogedoras formas, informa el periódico chino The People's Daily Online. La escultura representa a una anciana tumbada en la tierra para ilustrar su caída en desgracia. La mujer aparece con las alas sin plumas en la espalda. Los artistas crearon la pieza utilizando gel de sílice, fibra de vidrio y acero inoxidable. La escultura ha sido bautizada con el nombre de ángel y ha generado un profundo impacto en la sociedad, es lo que informa la publicación china. En otras obras, los creadores de la estatua del ángel utilizaron tejido humano y grasa corporal como materia prima para sus piezas. A lo largo de la historia, la figura, embajadora de luz por definición, ha representado a un ángel expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. La pieza de los artistas chinos alude a este momento de la historia de una forma escalofriante y supone un golpe en el mapa cultural que entiende la realidad como una división entre el bien y el mal. Música ¡Suscríbete!